Oración a Jesús del Gran Poder para Peticiones Difíciles e Imposibles El gran poder de Jesucristo me valga, y sea quien alivie mis sufrimientos. Oh Jesús, dame la mano de Tu gracia, para que se aleje todo mal y miseria, y para que a mí lleguen Tus beneficios. Oh Jesús del Gran Poder, Jesús amado y adorado, brazo fuerte y protector mío, no me abandones en tan apurado trance. Padre mío, mi buen Jesús, protege a esta alma pobre y abandonada. No es oigas, Jesús mío, la súplica de este corazón triste y afligido, lleno de amor por Ti, que eres mi Padre y protector. Mis súplicas llenas de amor y confianza no pueden menos que llegar a Ti, que eres el brazo fuerte, poderoso y protector, que todo lo puedes y todo lo das. Jesús mío, Jesús de mi alma, Jesús nazareno, espejo de luz, fuente de vida, camino de amor, ven a mí con Tu corona de espinas, con Tu costado abierto, con Tu soga en la garganta y la cintura. Jesús mío, mi muy amado Jesús, que Tus ojos vean y Tus oídos escuchen el favor tan especial que te pido en esta oración. Pedid ahora lo que se desea conseguir. Continuamos, pues aunque a mí me parezca difícil, yo sé que Tú me lo puedes remediar. Jesús mío, te suplico, dame Tú lo que a mí me resulta imposible lograr con mis débiles medios. Jesús del gran poder, mi Maestro, brazo fuerte y protector mío, mira mis sufrimientos y apiádate de mí. Mira mis angustias y dame Tu consuelo, mira mi aflicción y concédeme solución, por Tu sangre preciosa, por la cruz que llevas en los hombros. Señor del gran poder, en Ti espero y confío, en Ti está la salud, la vida, la resurrección, en Ti está la piedad y la misericordia. No tardes en venir con Tu auxilio a mí. Que Tu fortaleza me acompañe hoy y siempre y Tu gran poder me asista en toda ocasión. Así sea, así se haga, así se cumpla. Que la bendición del Señor de gran poder esté con cada uno de nosotros. La paz de Su semblante nos tranquilice, los méritos de su cruz nos fortalezcan y defiendan de cualquier mal, enemigo y adversidad, y nos den la paz interior y exterior. El amor de Su corazón nos inflame, los sufrimientos de Su pasión nos consuelen, el resplandor de Sus llagas nos den luz, nos iluminen cada una de nuestras palabras, de nuestras obras y acciones. Que Sus brazos amorosos nos acojan, algún día en la gloria eterna del cielo. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de nosotros y permanezca para siempre. Amén. A continuación rezar nueve Padres Nuestros y nueve Glorias. Haz la oración y los rezos nueve días seguidos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino, hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino, hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino, hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino, hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino, hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino, hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino, hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino, hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino, hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias por escuchar esta oración. Si te ha gustado, te invitamos a colaborar con Oraciones para Todos, suscribiéndote a nuestro canal, dándole me gusta a este video y compartirlo. Y si deseas, escribe tus intenciones en los comentarios. Gracias, gracias, gracias. Dios los bendiga.